Ya iniciamos, como bien dices, el programa de verano, ya que lo consideramos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el cual durante la próxima semana, lunes 26, martes 27 y miércoles 28, vamos a estar realizando presencialmente en la piscina del estadio fiscal lo que es las inscripciones, ya para lo que son los cursos, las clases de natación del verano. Con ello, obviamente, esperamos una gran convocatoria, como fue, por ejemplo, el año pasado, y obviamente que todos los niños, principalmente a partir de los 5 años, tengan la posibilidad de aprender a nadar lo que es tan beneficioso para todos nosotros. ¿Cursos para, o sea, inscripción para cada curso, probablemente tal, o igualmente después hay una prueba para ir determinando si van a categoría piedra, corto o qué? Exacto, lo que vamos a estar realizando la próxima semana, de lunes al miércoles, va a ser las inscripciones solamente. ¿Para qué? Para que cuando el martes 3, perdón, en su efecto, lleguen ya inscritos y puedan proceder a la evaluación con nuestros profesores y asignados según el grado de conocimiento que ellos tengan. ¿Hay un tope en la inscripción? ¿Cantía de niños? Tenemos una consideración a raíz de lo que fue este verano, que tuvimos que, recordando, reducir dos veces las fases, ya, producto de la pandemia. Este año, según las nuevas normas, tenemos un poquito más consideración con aquello, pero igualmente como para la estructura propiamente tal de las clases y un real efecto como tal, tenemos un tope de hasta 15, 20 niños por clase. Eso considerando que las clases son de 9 a 10 de la mañana, de 10 a 11 y de 11 a 12. ¿Esto es solo presencial la inscripción en el estadio, como lo vayas comentando, no? La inscripción es presencial, así es, ya, para que de esa forma notemos un real interés. Entonces, han estado en experiencias pasadas, que las inscripciones se hacían por teléfono, pero a veces no llegaban y les quitaba, obviamente, el cupo a los reales interesados. Es por eso que, de esta manera, lo queremos hacer presencial para, precisamente, convocar a aquello. La programación, como tal, son en la mañana, de las 9 a las 12, las clases de natación. Posteriormente, en las tardes, tenemos talleres. Talleres con un enfoque, por ejemplo, por nombrar algunos, hidrogimnasia, que es un enfoque para personas mayores. Taller de acuairobic, por ejemplo. También vamos a tener, en modalidad de taller, clases de natación para adultos. Estamos hablando de 18 y más años, también los tenemos considerados. Y también, por supuesto, nombrar el enfoque inclusivo con talleres también adaptados que tenemos. Todos, recordar que tanto las clases de natación como los talleres deportivos son gratuitos, no tienen ningún costo asociado.